Nueva semana y nuevo mes estrenamos el mes de agosto, este lunes día 1, dándoles a conocer lo más destacado de esta jornada y del fin de semana, es el avance informativo. Presentada la programación de la Feria Real en cuya coronación actuará el arrebato. Casi 5.600 usuarios y más de 2.000 tarjetas. Balance del primer mes de funcionamiento de los autobuses gratuitos. Fiestas Joli de colores, este miércoles en los Olivillos y el jueves en Torre Guadiaro. Termina la Feria de San Enrique con gran participación. El Cádiz Club de Fútbol enseña a los niños en la Alameda a compaginar el fútbol con el respeto a los demás. El alcalde destaca el descenso del paro aunque sigue el reto de que la provincia se sitúe en la media nacional. Concluye la velada de Miraflores tras un intenso fin de semana. La coronación de la Feria Real también contará con la actuación de la Asociación Flamencábanesa Orrán. El Pinar del Rey se llena de magia con la actividad de rol en vivo Sombras de Erdo III. Desarrolladas las sesiones de yoga ofrecidas por la UP en tres playas sanroqueñas. Las guitarras más afiladas en la Plaza de Toros con el San Rock Festival. Carlos Torres, campeón de Andalucía de primera categoría en Foso Olímpico. Disputado con gran éxito de participación el tercer Open de Fútbol Chapa San Roque. Y con estos titulares resumimos la información a través de este avance informativo. El informativo al completo llegará más tarde aquí a través de Canal San Roque TV y también a través de nuestro canal en YouTube. ¡Suscríbete al canal!